Nuestro tercer día en Egipto empezó con la visita del templo del Pilae que está dedicado a Isis la verdad es que hay un montón de gatitos, está en una isla así que tuvimos que coger un barco para llegar y mirad cuantos gatitos pequeñitos de verdad es que yo me los llevaba a todos aquí también nos explicaron un poco todo lo que tiene que ver con el templo, historia y luego nos dejaron hacer unas cuantas fotitos este templo teníamos que haberlo visitado el día anterior pero bueno como nos dio tiempo a visitarlo ese día pues estaba genial porque estábamos además más descansados y mirad qué guapa iba me gustó muchísimo cómo quedó este vestido y hicimos unas fotos increíbles que ya sabéis que tenéis por insta por si las queréis ver la siguiente parada fue al palacio de los perfumes que aquí nos dieron una lista de todos los que había o tenían y la verdad es que era todo carísimo, súper caro nos dieron para probar un café turco y tengo que decir que no fue de mis favoritos pero la experiencia de estar allí que nos enseñan un poco todo pues también fue bastante chula y ya volvemos de vuelta al crucero ya la última hora que estuvimos allí tomamos algo rápido y luego fuimos a comer nos pusieron la comida antes hoy sobre las doce y media porque teníamos el vuelo a las dos así que nada fuimos directos al aeropuerto y cogimos el avión que hacía un calor dentro no pusieron el aire y creo que estábamos todos ahí condensados Alex el pobre le tuvieron que dejar un abanico porque se estaba muriendo de calor eso sí nos dieron un curvasán y un zumito así que estupendo me gusta más abajo porque tiene terracita no balcón hola bueno chicas esta es la habitación del hotel ya acabamos de llegar me he estresado porque me he quedado sin internet supuestamente me he fundido 20 gigas en 3 días que no es así así que a ver si lo soluciono porque vamos me estoy estresando mucho y bueno la habitación no está nada mal nos han dicho que esta haría peor mira aquí nos han puesto unas infusiones y café mira cariño tenemos café e infusiones si quieres hoy en infusiones sí y el baño gracias por la noche decidimos salir el cairo a cenar en este restaurante y es que estaba todo de bueno esta sopita riquísima que nos pusieron de primero yo con Alex compartimos un menú y luego los dos chicos que vinieron con nosotros también se pidieron dos menús todos estos entrantes mirad cuantas cosas es que había de todo había humus había un montón de salsas y este fue el prato principal y eran como unos 7 euros de personas y que imaginaros que precios y ya al día siguiente nos fuimos a desayunar al buffet del hotel que la verdad es que estaba bastante bien yo me comí una torrija que estaba súper súper rica buenos días chicas mirad ahí me he puesto esta faldita y nos vamos a ver las pirámides que ya estamos en el cairo que estrés que voy siempre corriendo para todas partes llegamos a ver las pirámides y estas son las dos más famosas de Egipto y que bonitas y los camillos también son preciosos y los camillos también son preciosos Wow, chicas, es impresionante lo de las pirámides No sé si lo podéis ver Yo la verdad es que no me esperaba que fuera tan así Me esperaba que fuera un poco más Después de haber visto los templos Un poquito más soso, ¿no? Pero la verdad es que es impresionante Hemos hecho unas fotazas increíbles Creo que por ahí podéis apreciar también la otra pirámide Increíble Y llevamos una hora solo Nos queda todo el día Y no sé, estoy como... me encanta Después fuimos a visitar La Esfinge Que aquí, como veis, estábamos bastante lejos No nos dejaron acercarnos mucho más Y estaba petadísimo de gente Y ya por último Fuimos a uno de mis sitios favoritos Que fue donde estaban los papiros El museo del papiro Que mirad qué preciosidad Leamos, Josef Voy a explicar a ustedes como los antiguos sitios En ese tamaño Más larga planta Van para fabricar saltarias Y sorperos Y barcos Hasta hacemos la forma del papel Las tetas El papiro que es esto Y por favor Y de ahí nos fuimos a comer a un buffet Que por como veis Tampoco tenía gran variedad de comida Me gustaron mucho los postres Eso sí Y luego fuimos a ver otra de las estatuas Mirad qué chula Qué grande Además se podía ver desde arriba Y de ahí nos fuimos a una pirámide Para entrar dentro Y mirad qué estrecho era el sitio La verdad Es que Alex iba súper agachado Mirad Pobretito Y lo que se ve dentro Pues tampoco es para tanto No sé Son como salas vacías Así que hay una Donde se ve el sarcófago Pero es todo piedra Nos tocó volver a subir Hicimos otras fotitos Y pagamos para ver también Estas tumbas Que la verdad es que son preciosas Se ve el cocodilo aquí Y aquí se ve el hipopótamo La red para la pesca Aquí se ven los hipopótamos Que están peleando Y un hipopótamo da luz Es que las pinturas Y no sé Las paredes están Como veis Los colores Se ven súper fuertes Todo bastante bien conservado Para los años que tiene Es lo que digo en todos los vídeos Pero es que mirad Qué bonito se ve Es que me encantó todo Aunque son un poco siniestros Los dibujos Pero bueno Y ya el último sitio Al que fuimos Fue a la pirámide escalonada Donde hicimos otras fotitos Y aquí como veis Ya estaba yo Medio reventada Eran como las 5 5 y media de la tarde Y habíamos salido A las 7 de la mañana Al llegar al hotel Nos dormimos Hasta las 8 8 y media Que fuimos a cenar Unas pizzas En el restaurante del hotel Este día empezamos Con la visita De la mezquita De alabastro Y como podéis ver Es también preciosa Aquí sí que tuvimos Que quitarnos Los zapatos para entrar Aunque venden Como unos calcetines De plástico De estos Que la verdad Están súper bien Y son como muy baratos Desde la mezquita También se podía observar El viejo Egipto Que era esto de aquí Precioso también Y como último sitio Fuimos al mercado Que aquí compramos Prácticamente todos los regalos Y luego nos paramos A tomarnos un cafecito Que estaba bastante bueno En el autobús En el autobús me cambié Y me preparé Para las visitas De la tarde Pero antes Fuimos a comer Y comimos en un barco Este de aquí Y ya sí que sí La última visita Del día Y del viaje Fue el museo egipcio Que también Me gustó muchísimo La verdad Es que tienen cosas Muy chulas Muy bien conservadas Nos comentaron Que van a abrir Un nuevo museo Y hay muchísimas cosas Que ya las han llevado allí Como bastantes cosas De la tumba De Tutankamón Por ejemplo Pero pudimos ver Muchísimas cosas Y de las de Tutankamón Había como una sala Con la máscara Y todo Que pudimos ver Pero no nos dejaron grabar De hecho yo estaba Con el móvil en la mano Y me regañaron Como tres o cuatro veces Para que lo guardara Y eso que No estaba grabando realmente Pero bueno Y eso que Y aquí os grabé, había dos momias que son los abuelos de Tutankamón y como veis es súper siniestro también es que se puede apreciar las facciones, las manos, están como también los sarcófagos que tenían encima y es que incluso el pelo se conserva todo todo y en la parte de abajo a este que era el abuelo tenía un dedo que lo tenía roto y como veis se puede apreciar incluso el huevo. Y aquí os grabé. Y aquí os grabé. Y esto de aquí sí que era de la tumba de Tutankamón que nos dejaron grabarlo, estaba en la parte de fuera y mirad qué bonito, con esto tengo fotos. Y ya para cenar cenamos otra vez en el bar del hotel porque no nos apetecía salir al Cairo ya que teníamos que coger un Uber y estábamos muy cansados pero se cenó bastante bien. Pues nos vamos chicas, mirad qué cargado va el guapetón. Yo me llevo esta también. A ver si se queda de aquí y todo. Venga, vámonos. Llegamos a Barcelona a las 5 así que nos paramos a coger algo para picotear porque estábamos súper hambrientos. Solo nos dieron los pequeños sándwiches en el avión, pero bueno, picoteamos muy poquitito y nos paramos también a tomar un café. Hola Yoko, hola mi villa. Bueno, y por aquí os enseño los regalitos que nos hemos traído de Egepto, que la verdad es que nos hemos traído bastantes detallitos. Vamos a ver. Bueno, empiezo enseñándoos lo que nos cogemos para nosotros, que viene aquí con el certificado de autenticidad. Y cogimos dos papiros. No tenemos decoraciones en casa, como podéis ver, y queríamos decorar las paredes con los papiros porque me gustó muchísimo. Creo que es de las cosas más bonitas, así que se puede coger para decorar. Y nos cogimos dos. El primero, este de aquí, dos pequeñitos. Este de aquí que es el árbol de la vida con los pajaritos. Es precioso, me gustó un montón. Además tiene un poco de purpurina, no sé, súper súper bonito. Y el segundo significa el dios y la diosa del amor, por aquí, que también es súper bonito. No sé si lo podéis apreciar bien, pero me encantó. Creo que juntos pueden quedar genial en la pared. Y nada, queríamos haber comprado también para nuestros padres, pero al final de ahí no cogimos. Y al llegar al mercado del Cairo, encontramos también papiros, aunque obviamente no son auténticos. Los papiros sí, pero los dibujos están hechos un poquito más simples. Pero aún así son muy bonitos. Y me encantaron. Así que les cogí dos. El primero para mis padres, este de aquí. Que mirad qué bonito es, también con brillantina. Luego cogimos este otro para mis suegros, que es del mismo estilo, pero con un dibujo diferente. Seguimos por una estatuilla de Anubis. Que esta estaba, no me acuerdo exactamente el precio, pero nos salió bastante bien. Y es bastante grande, así que genial. Estas tres pulseras con el escarabajo, que es como símbolo de buena suerte por allí, y el ojo. Una espinja en blanco, preciosa también, muy bonita. Dos espinjas iguales, pequeñitas. Estas con el dibujo también me encantaron. Un montón de imanes, cogimos seis por cuatro euros, que estaba súper bien de precio. Y además es que son súper coloridos y súper bonitos. Esta otra espinja, que nos la vamos a quedar nosotros porque nos gusta muchísimo, es de mármol en verde. Y esta creo que también nos costó unos cuatro euros o así, súper bien de precio. Una cabeza de faraón, que también mirad qué bonita es. Así son piezas que pesan bastante, ¿eh? Por aquí seguimos con tres pirámides, que estas venían en un pack juntos, en uno de los mercados. No me acuerdo ahora mismo cuál, me parece que el de las pirámides. Y estas nos salieron por dos euros las tres, así que genial, porque mirad qué bonitas son. Además viene como por cada cara un símbolo de Egipto, súper chulas. Para Sofi le he cogido un camello de estos, que es que son súper bonitos, me encantaron. Y había de muchos colores, pero bueno, este me gustó y me costó un euro, un euro. Pasamos por el mercado de las especias, que había un montón de cosas. Nos explicaron un montón de cosas para que compremos, obviamente. Pero nosotros solo cogimos un poco de té, que este la verdad, que huele maravillosamente. Es de estos de flores, bueno, no sé, muy bien. Prepararé un té y ya os contaré qué tal, pero tiene muy buena pinta. La verdad que sí. Y para mi suegra me pidió como un pañuelo. Pues ella quería uno, así que se lo he cogido porque están también muy bien de precio. Así que genial, espero que le guste mucho. Y estas son las cositas, ¿qué os parecen?